Los esfuerzos para mejorar el monitoreo y control de la flota pesquera de anchoveta en Perú cuentan con un nuevo e inesperado aliado, las aves marinas. Cerca de 300 piqueros peruanos, equipados con dispositivos de rastreo, están ayudando a los científicos a obtener nuevos conocimientos sobre cómo estas aves interactúan con la flota pesquera más grande del país. Aves marinas sentinelas del mar es un proyecto innovador que hace investigaciones entre las interacciones de las aves marinas con embarcaciones pesqueras de anchoveta. Para eso se utilizan pequeñas videocámaras con GPS para medir las interacciones desde el punto de vista de las aves. Ha sido sorprendente también poder observar el comportamiento del ave al momento de obtener su alimento. Cómo se zambulle, captura su presa. Con una vista panorámica del océano, los piqueros peruanos pueden vigilar atentamente actividades que tienen lugar fuera de nuestra vista. Los datos del movimiento de estas aves se agregan al mapa de Global Fishing Watch y brindan a los investigadores un par de ojos adicionales en el agua para verificar lo que observan usando tecnología satelital. Las cámaras pueden registrar embarcaciones en zonas no permitidas o dentro de áreas naturales protegidas. Como estos videos están georreferenciados, es decir, tienen una fecha, hora y posición, entonces es posible contrastar esta información con la información que ya existe. Los datos de seguimiento de embarcaciones de Perú, que están disponibles públicamente en el mapa de Global Fishing Watch, nutren el trabajo de los científicos que estudian la sostenibilidad social, económica y ambiental de la pesquería más importante del país. Hemos tenido la oportunidad de interaccionar con los investigadores de Global Fishing Watch para poner y superponer los tracks, o sea, los movimientos de las aves con los movimientos de las embarcaciones pesqueras y sus actividades. Esta información es pública y eso es algo muy importante para nosotros porque transparentamos la información y eso es un componente clave para el proyecto. Hay una competencia entre las aves marinas y la actividad pesquera por el recurso anchoveta. Muchos investigadores van a tener aquí una herramienta importantísima para proponer nuevas políticas para el manejo de la actividad pesquera de forma sostenible sin afectar a las especies marinas.